hola a todos bienvenidos al canal vamos a seguir con la con la serie de vídeos analizando las plantillas de la liga española en fútbol manager hoy vamos a analizar el celta de vigo y vamos a empezar un poco viendo las instalaciones que tiene el celta y los récords bueno el estadio es balaídos ya histórico 32.000 espectadores aproximadamente el campo de entrenamiento está en amadroa vigo amadroa y bueno a ver vamos a ver un poco los récords bueno el mayor el mayor pago por traspaso ha sido catania del málaga mitiquísimo catania la gaviota catania creo recordar y el mayor cobre por traspaso ha sido bueno nolito lo vendieron al city por casi 20 kilos también y bueno el jugador con más goles en liga es diago aspas con 121 goles muchísimos goles llevaba diago aspas en el celta la verdad el jugador con más partidos manolo manolo bueno luego el jugador más joven en debutar fue sansón en el 39 fijaos un récord de hace 80 años y el jugador más viejo es juanito vázquez en el 47 madre mía y bueno el goleador más joven fue tucho de la torre en el 58 y el goleador más viejo es juanito vázquez del con el 47 bueno unos récords bastante particulares los del celta y bueno vamos a empezar ya analizando la plantilla de este año bueno porteros son sergio álvarez y rubén blanco sergio álvarez digamos es un poco más el que juega menos digamos sergio álvarez es de villa garcía de arosa de villa garcía de arosa es del celta de toda la vida bueno un chico de la cantera 33 años ya están al final de su carrera es veterano bueno y en el fútbol manager como portero le ponen le ponen bastante bueno decente la verdad le ponen unos a una valoración bastante alta en paradas como veis reflejos 16 el máximo es 20 bueno le ponen bastante decente a sergio álvarez no excesivamente bien por alto la verdad ni de un 80 tampoco es que sea muy alto este portero físicamente la verdad es que le ponen bastante bastante mal bastante mal muy mal físicamente y velocidad bastante flojito flojito pero bueno como portero es bueno como portero es bueno para completar la plantilla para ser segundo bueno rubén blanco es el que está jugando un poquito más tiene 23 años es el titular es de pigo de la cantera del celta de toda la vida y bueno es joven 24 años y bueno no es internacional sub 21 como veis bastante 26 veces internacional sub 21 este chico rubén blanco le ponen bastante bien en el juego aéreo miden 88 es bueno físicamente bueno paradas también una valoración bastante alta en reflejos en bueno comunicación blocaje bueno es un buen portero le ponen le ponen bien le ponen bien para el celta es un portero un chico de la cantera vale 11 millones valor estimado bueno está bien es un portero que está bastante bien para el celta y bueno empezamos con la línea defensiva y bueno josefa aidó josefa aidó bueno es un chico ganés nació en acra gana es un chico de la cantera de la marvi de la marvi sueco estuvo en el henk es un chico ganés pero vamos tiene la doble nacionalidad suelta no sólo ganés y bueno como veis es un chico de 23 23 24 años un 80 físicamente le ponen bastante bien muy poderoso mucha fuerza muy rápido defensivamente también le ponen con atributos una valoración bastante alta para mí desde mi punto de vista entradas y marcaje bastante alto también va muy bien por arriba aunque el alcance del salto no es mucho porque el medio en 80 pero luego por arriba como veis cabeceo 14 bueno es un buen central es un buen central para ser titular en el celta este josef aidó ganés de acra bueno néstor araujo néstor araujo sin duda es de guadalajara méxico de cruz azul de santos laguna les he hecho el que hace dos años un 88 es muy bastante bueno físicamente bastante bueno no es muy rápido pero le ponen bien físicamente tácticamente también es bastante bueno mentalmente defensivamente como veis pues también atributos atributos bastante alto es una valoración por ejemplo en marcaje de 16 que es bastante alta no le ponen excesivamente bien por arriba a este chico a néstor araujo cabeceo 10 no le ponen muy bien en el juego aéreo luego de una valoración de 15 millones es un buen central néstor araujo mexicano que más bueno jorge saint jorge saint es un chico de 22 años de santa cruz de tenerife de tenerife toda la vida está cedido por el valencia de 22 23 años y bueno le ponen es un chico de un 90 es muy alto muy fuerte muy bien le ponen físicamente y para por arriba también evidentemente le ponen muy muy bien para por arriba a este jorge saint de valoración defensiva pues bueno una valoración media defensiva tampoco le ponen excesivamente bien en mental táctico como valoración media está no está mal no está mal este chico para completar la plantilla muy joven también tiene proyección jorge saint bueno jason murillo está cedido y está cedido por la sampdoria es un chico de barranquilla colombia y bueno el deportivo cali ya pasa por mil sitios pero vamos está cedido cedido por la sampdoria y como veis pues es un chico central de mucha fuerza muy poderoso físicamente le ponen bastante bien tanto físico como velocidad le ponen muy bien y defensivamente tiene una valoración bastante alta este jason murillo bastante alta una valoración en entradas marcaje 16 fijaos aquí en el gráfico de desarrollo tiene que un pico de defensa bastante bueno y va bien por arriba también la verdad es que le ponen bastante bien aquí es un murillo que está cedido por la sampdoria bueno kevin es un lateral derecho de 26 años es de ni gran es la cantera del celta de toda la vida un lateral derecho bueno no le ponen le ponen bien tácticamente y mentalmente con mucha determinación no le ponen mal es bastante rápido unos 73 pero bueno técnicamente es bastante flojo bastante flojo le ponen bastante flojo tácticamente técnicamente perdón bastante flojito y defensivamente tan bueno muy normal muy normalito es un jugador que no le ponen excesivamente bien aquí que más que más bueno hugo mayo es el capitán jugador de marín de la cantera del celta de toda la vida bueno lleva toda su vida en el celta 29 años es lateral derecho puede jugar de central y bueno le ponen le ponen bien le ponen bien valor estimado de 23 millones es de los mejores defensas que tiene el celta muy rápido es fuerte físicamente bueno tácticamente también concentración colocación le ponen bastante bastante bien en mental bastante bien y defensivamente no le ponen mal la verdad una valoración en entrada de 15 bueno marcaje 13 no le ponen del todo mal a hugo mayo para mí está infravalorado en latina tributos técnicos hubo mayo vamos le ponen bastante bien el capitán lateral derecho titular bueno que más que más defensas david junca david junca 25 años es de girona es de la cantera del girona pasó por eibar también lo fichó el celta el año pasado es un lateral izquierdo junca que bueno un 75 le ponen bastante rápido a este chaval le ponen bastante rápido no excesivamente fuerte físicamente pero sí que es rápido tácticamente le ponen bien 14 de concentración colocación bueno es un jugador de trabajo y técnicamente le ponen bastante bien la verdad ya este chaval una valoración en técnica de 14 centros 16 le ponen bastante bien de técnica defensivamente no le ponen muy bien la verdad es que defensivamente le ponen bastante flojo pero bueno es un lateral completo no está mal david junca bueno lucas olaza es el titular por el por la banda izquierda está cedido por boca juniors es un jugador de montevideo uruguay de boca del mono es la cantera de albico panaraense de river plate montevideo danubio más también sitios lucas olaza tiene 25 años y bueno es el mejor lateral izquierdo que tienen la como veis fue mañez le pone bastante bastante completo se pone un lateral muy completo muy rápido está bien físicamente tácticamente bueno le ponen excesivamente bien tácticamente normalito pero físicamente mentalmente es un completo y luego técnicamente y defensivamente le ponen bastante viene bastante bien fijaros valoraciones de 14 entradas y marcaje centros 16 máximos 20 bueno muy bien a balón parado pone buenos centros bueno bastante completo este chico lucas olaza uruguayo no ha sido internacional si sub 21 sub 20 pero vamos un valor estimado de 3 millones le ponen bastante este valor para mí es bastante por debajo de lo real en lucas olaza que más bueno esta sería la línea defensiva del celta del celta no está mal la línea defensiva del celta la verdad vamos con la línea del medio del campo philip bradarich está cedido este chaval está cedido por el cagliari es un chico de split croacia es del hat y de split del mítico hat y de split de croacia está en el jet cam bueno en el cagliari bueno está cedido por el cagliari es un jugador de medio campo vamos a ver un 85 le ponen bien físicamente ponen bastante bien le ponen bastante bien físicamente bastante fuerte tácticamente le ponen flojito la verdad bastante flojo tácticamente pero bueno tiene bastantes atributos de juego en equipo de terminación es un jugador de trabajo es un jugador de trabajo que no le ponen mal técnicamente tiene bastante buenas valoraciones en pases en técnica valentía visión bueno es un chaval es un chaval que puede aportar puede aportar algo de calidad al centro del campo del celta este philip bradarich qué más qué más bueno papi cheik diop papi cheik este chico dónde es es de dakar es senegalés también tienen bueno también es español para también tiene la nacionalidad senegalesa es de la cantera del celta de toda la vida está cedido por el lyon lo fichó el lyon lo ha fichado el lyon por 10 kilos y lo tiene ahora cedido en el celta de tantos fichajes que hace el lyon y los cede y bueno la verdad es que le ponen muy bien a este chaval 22 años 21 22 años le ponen muy bien a pape cheik 180 físicamente tampoco destaca mucho pero es muy rápido técnicamente le ponen bastante bien con valoraciones técnica de 14 pases 14 control mentalmente es muy bueno le ponen no le ponen mal desde mi punto de vista a pape cheik qué más que más bonofal frank beltrán en principio es el jugador titular es bastante joven es de madrid es madrileño frank beltrán de la cantera del rayo le costó 8 kilos al celta y bueno mide unos 70 es pequeñito tiene mucha calidad mucha clase técnica 14 pases 15 es un chaval con mucho talento mucha clase mucha mucha técnica le ponen técnicamente es muy bueno en el juego aéreo le ponen bastante mal flojísimo en el alcance aéreo flojísimo físicamente no le ponen excesivamente mal pero bueno es completo físicamente pero no destaca sobre todo porque tácticamente y técnicamente le ponen muy bien le ponen muy bien afán a frank beltrán 21 años muchísimo futuro este chico en el medio del campo bueno ok ayu kuslu ok ayu kuslu es un chaval de ermirna turquía del trans sport de muchos muchos equipos turcos 191 es un tanque es un tanque le ponen es un le ponen bastante poderoso físicamente mucha fuerza por arriba es un escándalo como le ponen va súper bien por arriba muy físico técnicamente no le ponen mal no le ponen mal técnicamente pases 14 control 14 entradas es un centrocampista para mí pivote defensivo combate con calidad con un poquito tampoco excesiva pero le ponen muy bien a ok ayu kuslu bastante bien qué más bueno rafiña rafiña ya conocemos de sobra rafiña nació en sao paulón que no también es español bueno del barça toda la vida está cedido por el barça para el para darle calidad al medio campo del celta y bueno ya le conocemos a rafiña juega más en el medio del campo más retrasado bueno jugar con una técnica brutal una calidad técnica espectacular le ponen muy bien le ponen muy bien en el celta es internacional con brasil un par de veces una calidad técnica mucho talento este chico físicamente bueno no le ponen tampoco mal jugador completo físicamente que se lesiona mucho pero un jugador con una calidad y una clase técnica brutal es de rafiña para el celta bueno más bryce méndez bryce méndez 22 años 22 años de pigo del celta toda su vida este chico de la cantera bryce méndez 23 años es un media punta puede jugar en banda también bueno un 87 es muy alto es físicamente no le ponen le ponen no le ponen muy bien físicamente la verdad no le ponen bien físicamente a bryce méndez sobre todo le ponen muy bien técnicamente de fijaros técnicamente le ponen muy bien valoraciones altas en todos los atributos técnicos y tácticamente tampoco le ponen excesivamente mal estado está bastante bien está bastante bien bryce méndez para ser para un jugador de este está bastante bien 22 años mucho futuro bryce bueno piones esto jugador nacido en campala uganda uganda es danés es de la cantera del mid y land danés le fichó el celta hace cuatro años pues bueno como veis pues bueno lo que es piones esto yo creo que le refleja bastante bien un jugador con mucha con mucho talento mucha calidad pero bueno luego mentalmente es un poco desastre técnicamente tácticamente le ponen bastante mal bastante mal muy rápido eso sí pero tácticamente le ponen le ponen bastante mal pero bueno es un jugador rápido de mucha técnica piones y esto para jugar por banda qué más bueno denis suárez uno de los mejores jugadores de la plantilla por supuesto salceda de cádiz de salceda de caselas de la cantera del celta estaba en varios sitios en el barça bueno ha vuelto al celta ha sido internacional con españa y bueno pues ya le conocemos a denis suárez otro otro chaval pues de calidad le ponen bastante con valoraciones técnicas y de talento pues bastante alta de mucha visión mucha mucho control de los partidos mucha técnica físicamente no le ponen mal y bueno un chaval para jugar tanto de por cualquier parte de la media punta puede jugar denis y también en el centro del campo pero vamos es un chaval más para jugar en los últimos metros en tres cuartos de campo mucha calidad denis suárez bueno ya guaspas mítico un histórico del club un jugador de moaña de toda la vida en el celta estaba en sevilla en liverpool no le fue muy bien vamos 18 veces internacional un jugador de muchísimo talento muchísimo gol muchísima calidad técnica y aguaspas es un mítico un histórico del celta un grandísimo jugador este llago aspas puede jugar de delantero o por una banda o en la media punta es bastante polivalente y bueno ya le conocemos grandísimo jugador llago aspas más grandísimo de muchísimo talento y tiene bastante bastante gol es el máximo jugador del celta de la historia bueno fedr es molos ya entraríamos más en los delanteros de chica ha venido cedido es un chico de saratov rusia saratov y bueno ha jugado toda su vida en el toda su vida en rusia la traigo el celta en el mercado invierno no se entiende muy bien esta cesión pero bueno es un chico de ya de mucha experiencia pues un delantero que bueno es bastante alto en 87 es fuerte físicamente es rápido por arriba le ponen bastante mal bastante mal le ponen tiene mucho alcance del salto pero veis aquí que el juego aéreo bastante malo fedr es molos o tiene remate es bueno técnicamente pero no es que le pongan excesivamente bien a fedr es molos como delantero y bueno santimina santimina bueno ya le conocemos también es de vigo es de la cantera de el celta también estuvo en valencia es joven 23 24 años y bueno 81 físicamente la verdad es que no tampoco le ponen excesivamente bien pero bueno le ponen muy bien tácticamente y mentalmente le ponen con mucho remate muy bien por arriba le ponen bastante decente a santimina 21 kilos le ponen de valor estimado bastante bien para mí si juego en el celta sería estaría por delante de small of sin duda santimina bueno manu ap pero no está este chico no no está en la plantilla prácticamente mano ap y bueno gabriel fernández es un chico uruguayo de montevideo de toda la vida en uruguay peñarol le ha traído este año el celta de 26 años bueno no le ponen excesivamente mal a este chico 186 es muy fuerte físicamente bueno va muy bien por arriba sobre todo muy físico y va muy bien por arriba este chico sobre todo básicamente destaca en esto a ver fernández y bueno no es mal delantero para enfrentar pero bueno tampoco tampoco es gran cosa este chaval pero por arriba va muy bien es fuerte y bueno esta sería la plantilla del celta esta sería la plantilla del celta con mucho cedido para mí muchísimo cedido por algo seguramente por esto esté sufriendo un poco este año muchísimo jugador cedido veis que tiene como siete jugadores cedidos y bueno el celta suele jugar con esta formación con un 4-3-3 sobre todo en los partidos que las fuerzas están un poco más igualadas y bueno suele jugar así con con rubén blanco con olaza por la banda izquierda mayo por la derecha araujo y murillo de pareja de centrales yokus lu aquí un poco de pivote y luego siempre este centro de campo es prácticamente es innegociable en el celta o cae yokus lu beltrán y y rafiña y bueno luego suele suele variar con denis suárez por aquí aspas en la otra de la otra parte y mina delantero suele suele cambiar también con pion existo por aquí aunque para mí yo preferiría por aquí a denis suárez preferiría por aquí a denis suárez y luego aspas por la derecha con lo mejor también puede cambiar y poner por aquí a otro a suárez oa no existo pero vamos este sería el 11 más o menos estándar con aspas por la derecha suárez en medio del campo y mina arriba o es molof y también suele jugar también tiene otra formación para para partidos que no es tan favorito que es bueno ya lo ya lo ya lo conocéis con tres centrales y dos carrileros suele jugar con bueno con haido araujo y murillo como como tribote aquí centrales como tres como tres centrales con tres centrales luego mayo y junca junca o también puede jugar olaza como carrileros y bueno el centro del campo que casi siempre saca es la fiña suárez o no suárez no perdón suele jugar con fan fran beltrán aquí con rafiña fran ben fran beltrán y yo callo kuslu y luego luego arriba pues dos delanteros con aspas con aspas y mina o aspas es molof o incluso con pion existo para que se caiga un poco por banda y bueno también suele poner a dani suárez a lo mejor por aquí por el centro para dar un poquito más de calidad y bueno básicamente estas son las dos formaciones que usa el celta y bueno para mí es un equipo que no es no está mal tiene defensivamente no 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 es malo ley pero me falta un poco más de consistencia en este equipo mucho por cedido pero bueno tiene tiene calidad tiene calidad arriba tiene un centro del campo bastante bastante bueno tiene a rafiña denis suárez a fran beltrán que son jugadores de calidad y agua espas defensivamente no está mal pero bueno está sufriendo un poco para mí es un equipo este de mitad de tabla sin duda para este año no le daría más expectativas y bueno si empiezan a jugar un poquito mejor y empiezas a pasar a meter goles igual un poquito con expectativas un poquito más más altas pero bueno esto ha sido esto ha sido el análisis del celta si os ha gustado darle al like y bueno si queréis comentar algo y ver algo y lo comentamos comentarlo más abajo y bueno no olvidéis suscribiros y bueno para los siguientes vídeos que vamos a hacer de los siguientes equipos de la liga así que nada chavales suscribiros y muchas gracias